Bienvenidos y bienvenidos a la Comisión de Televisión. Va a haber muchas sombras. En el primer semestre de 2013, Confía Comisiones Obreras ha firmado más del 67% de los convenios pendientes de firma. De los 29 convenios sectoriales pendientes de firma, se han firmado 21 y se han prorrogado 2, lo que nos deja un balance de 6 convenios sin firmar, 2 de carácter estatal y 4 de carácter autonómico o provincial. Habría que destacar el carácter minoritario de Confía Comisiones Obreras en la mayoría de convenios sin firmar. En el 80% de los convenios de empresa de caídos, Confía Comisiones Obreras no tiene representación y en los cuatro convenios sectoriales, autonómicos o provinciales de caídos, su representación es minoritaria. El balance finalmente es mucho más positivo de lo que hubiéramos pensado inicialmente. Nuestras previsiones no eran tan buenas, pero un poco por la dinámica de la negociación, por la presión de los plazos y sobre todo yo creo que por la alta capacidad negocial que tenemos en comisiones en general y en Confía en particular hemos conseguido salvar la gran mayoría de los convenios. La negociación colectiva se encuentra ante un escenario desconocido que genera inseguridad jurídica y normativa, una incertidumbre que no se va a poder despejar a corto plazo porque esto va a depender de cómo se resuelvan los conflictos en el terreno judicial. Hay convenios que contienen una cláusula que asegura el mantenimiento de su vigencia hasta que se firme uno nuevo, como es el caso del de servicios de prevención ajenos, pero hay otros convenios que ni siquiera contienen este tipo de cláusula, como el de las empresas de trabajo temporal. A falta de pronunciamiento judicial, Confía Comisiones Obreras tiene clara su postura ante tantas incertidumbres. Tanto si tiene cláusula normativa como si no, para nosotros el convenio no ha decaído, sus condiciones no han decaído, porque para empezar forman parte de las condiciones individuales y contractuales de cada uno de los trabajadores y como primisa principal nosotros entendemos que no debe darse por finalizada la negociación de esos convenios. Creemos que la buena fe en la negociación por parte de las patronales debe mantenerse y por lo tanto seguir negociando a pesar de que hayamos cerrado los procesos de mediación sin acuerdo. Incluso si llega el caso y no nos queda otra alternativa, planteando como solución final el arbitraje antes de dejar perder todas las condiciones, antes de dejar de caer el convenio en su integridad. La posición de Confía Comisiones Obreras no es compartida por algunas empresas que ya han remitido escritos a sus plantillas, planteando que mantienen las condiciones laborales del convenio sectorial pero no íntegramente, entendiendo que algunas de estas condiciones decaen automáticamente. Esto ha generado mucha incertidumbre a unas plantillas que temen que sus condiciones laborales se vayan recortando paulatinamente mientras no se aporte seguridad jurídica y normativa al mercado laboral. Pretendemos mantener la presión, pretendemos mantener las campañas de comunicación y de información a los trabajadores de comunicación en los medios y de hacernos escuchar y que la gente reciba la información en el centro de trabajo si es necesario, como te decía, con el periodo en el que estamos probablemente tengamos que iniciar esas campañas de acercamiento a los centros de trabajo y de explicación a los trabajadores a partir de septiembre pero nos parece fundamental que la gente sepa y que la gente conozca en qué situación quedan sus condiciones laborales una vez perdida la vigencia del convenio y por otro lado a nivel confederal de comisiones obreras en lo que sí se va a trabajar muy duramente es en la coordinación jurídica de nuestros servicios jurídicos la coordinación para abordar este problema y este nuevo escenario de una forma conjunta y coordinada. Para Confía Comisiones Obreras es fundamental que los y las trabajadoras sean protagonistas de lo que está pasando que estén muy atentos a lo que pasa en sus empresas, que pongan especial interés al revisar sus nóminas que avisen a la representación sindical si se les notifica alguna variación en sus condiciones laborales y sobre todo que acudan al sindicato a informarse y a informar para que se puedan tomar las medidas oportunas. Y ahora vamos con un juego de niños. ¿Vosotros sabéis para qué sirve un gobierno? No, no. Pues sinceramente para nada. Para mandar. ¿Y por qué mandan ellos y no lo mandas tú? Porque son muy pesados. Son unos agarrados y no dejan que el pueblo salga a la luz. ¿Y si vosotros un gobierno hacéis en el país, qué haríais? Mandar a todo el mundo. ¿Y a quién le mandarías? Hacer chuches. ¿Hacer chuches? ¿Todo el día? Sí. ¿Y luego qué harías con las chuches? Comérmela. ¿A quién podríais de presidente de gobierno vosotros? ¿A quién podríais ahí a mandar todo el país? ¿A quién? Alguien que os guste mucho. ¿Uapa, Canstein? ¿A Zulayman? Sí. Me gustaría que mamá mandara a todo el mundo. Y ahora vamos con un perfil. ¿Tienes tu nombre? Hola, pues muy buenas tardes si habéis comido. Buenos días si no habéis comido. Francisco Javier Urdial de Santillana para servirle a Dios y a usted, claro. Al Dios rojo, ¿eh? ¿Cuál es tu color favorito? Bueno, pues la verdad el verde por aquello de tener esperanza. ¿Cuál es el último libro que te has leído? La conjura de los necios por segunda vez. Porque es lo que tiene cumplir años. Se te va olvidando las cosas. Y por tener conversaciones y ganar al trivial. ¿La última película que has visto? Flines, Flines, Flines. Pues te puedes creer que no me acuerdo bien cuál es. Lo último que vi fue un documental del tsunami. Pero películas hace mucho que no voy al cine. De hecho, me sorprendió que la pantalla fuera tan grande. ¿Y tú qué haces en el sindicato? Bueno, intentar reparar más cacharros de los que jodo. Básicamente esa es la labor. Intentar solventar los problemillas del día a día del personal para que las herramientas que necesitan para su trabajo funcionen. Intento siempre que algo no funcione para poder tener trabajo. Pero por lo demás, es una labor entre tocaue y técnico. No hay pan para tanto chorizo. 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 Gracias.